Queriéndote tanto Te alejas de mí Dejándolo solo Sufriendo por ti No seas tan ingreta Destrozas mi vida Me partes el alma Indirata mujer Sin ti no tendré La dicha de amar Mi gozo será No más padecer Dame la vida Pero no la gloria De verme en tus ojos Y tus labios rojos Volver a besar No más padecer Sin ti no tendré Sin ti no tendré No más padecer De verme en tus ojos Y tus labios rojos Volver a besar Volver a besar Y quitarme la vida Y quitarme la vida Y quitarme la vida